Piñe es un festival, música junto al bar ¡Lalalala! ¡Tú son! ¡Difúntate! ¡Eh! ¡Vamos, chiquillos! ¡Buenas! ¡Pues uno de las casas! ¡Eh! ¡Tú son! ¡Pues una playa, sobrinaré a besándote! ¡No voy con pie a la sabedrisa, besando bien! ¡Pues buscar desesperado a tu cuerpo de hermana! ¡Para sentir ese calor sobre mí! ¡Eh! ¡De que esa playa que no recuerdo a nuestro amor! ¡Se llevaré aquí guardado de mi corazón! No quisiera vivir de nuevo el verano que Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia, noche de estrellas Que el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, dice Que el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Que el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena ¡Hey! ¡Vamos!